Datazos, Datazos ¿Inaguramos este secuento? No, creo que ya lo hicimos No, lo hicimos un par Y acá vamos a hablar en esta sección que se llama el Datazo Te vamos a tirar un Datazo Porque hay una fake news, tal vez Y anda dando vuelta De nuestra querida Corea La Loca Porque está Corea La Sana, que es Corea del Sur Que es totalmente capitalista y es amada por muchos Con su K-pop y más cosas que andan dando vuelta Y después está Corea del Norte, que está el gordito este Y que uno ya no sabe que si las cosas que dicen de Corea del Norte Es verdad o es mentira Seba no está bien De acá a la cama, así nomás le digo Y si quiere vaya pasándome el video por atrás, Donkey Pásame pasándome el video por atrás Bueno, esto es Corea del Norte para el que no conoce Hay mucha, hay muy poca gente que pudo ingresar a Corea del Norte Y salir de ahí y emitir alguna opinión Incluso hay un caso de un juicio muy conocido De un yankee que perdió la vida en un juicio Por hablar mal de Corea del Norte Lo metieron en cana Y anda a quejarte Andá a buscarlo ¿Qué se conoce de Corea del Norte? Bueno, ¿qué se conoce de Corea del Norte? Y hay muchas reglas pelotudas Por ejemplo, esto que están viendo ahora Son los cortes de pelo que tienen permitido las personas Tanto sea género femenino como masculino Olvídate de autopercibirte como lo que quieras Porque te sacan la patada en el culo Bueno, tienes Ay no, pero yo nada Nada, nada ¿Qué querés? Su presidente, Kim Jong-un Kim Jong-un Dijo, van a tener 28 cortes de pelo 28 Ustedes ven ahí imágenes de fútbol Porque a donde vamos es al fútbol Pero antes pasó por esto 28 cortes de pelo 14 para las mujeres 14 para los hombres ¿Vos sos mujer soltera? Te me corta el pelito No te me quedas con el pelo largo Estos son datos reales Ah, ¿soltera? Soltera, pelito corto Pelo colto Pelito colto Lo que sí Después ya entra en el mito popular Esto de lo que le hace Lo que dicen de sus líderes Que por ejemplo, sus líderes tienen poder Le dicen al pueblo Que los líderes de Corea del Norte Tienen poderes Que pueden modificar el clima Y que algunos nacen En la punta de los arcoíris Ah, para chequearlo A Villa ¿Qué? Eso es lo que dicen Claro Esto es lo que dicen ahí Pero también es inchequeable Y te voy a explicar por qué A ver ¿Por qué estamos pasando fotos E imágenes de fútbol? ¿Por qué Corea del Norte? ¿Por qué? No hay por qué No hay por qué No hay por qué Lo dijiste así No me agarro el copyright ¿Por qué? Porque Corea del Norte Participó de dos mundiales Pero algunos dicen que participó de tres El primer mundial que participó Fue allá en 1966 Que fue la primera participación Que tuvo en un mundial En el mundial de Inglaterra Entra al mundial Y juega con la Unión Soviética Le gana 3 a 0 Bien La Unión Soviética Le gana a Corea 3 a 0 Juega con Chile Los chiles Siempre pasando vergüenza Empatan 1 a 1 Con Corea del Norte También entra medio por la ventana El mundial S Y juega con Italia Y le gana 1 a 0 Y clasifica para jugar con Portugal Con la Portugal de Eusebio Que sería como la Portugal de Cristiano Ronaldo Ajá Le iba ganando 3 a 0 Y pierde en 4 a 3 Pero en Corea lo reciben como héroes Los pibes Porque bueno Bien Esa fue su primera participación Sí La segunda Y última Hasta ahora Fue en el 2010 ¿Qué pasó en el 2010? Ya estaba el presidente No me acuerdo Kim Jong-un Sí Estaba el godito Y le dice Miren Ya no le tengo mucha fe al equipo Nos tocó Nos tocó un grupo medio complicado Está Brasil Portugal Y Costa de Marfil Que eran los negritos Dice No le tengo mucha fe Por las dudas No transmitamos el partido ¿Por qué no vaya a ser que? Ajá Vamos a censurar No lo pasemos No vaya a ser que quedemos mal parados Y el régimen sea mal visto ¿Qué pasa? En el primer partido Debut Corea juega contra Brasil Pierde 2 a 1 Casi se le empata Apá Dijo Kim Jong-un Tenemos un equipazo Claro Este es el Real Madrid Televisame el próximo partido Y que lo vea toda la gente Le toca contra la Portugal De Cristiano Ronaldo 7 a 0 Pío Cortaron la transmisión Y después Sí Después Juegan el próximo partido Con Costa de Marfil Y se ve Esta es la mía Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Y les dijo a los muchachos Más vale que gane Porque si no Después podemos hacer un especial El 2 de esto ¿Qué pasó con esos jugadores? Con los muertos Claro Pierden 3 a 0 Si no sé Andá a chequearlo Porque no son todos iguales Miedo ¿Sabes cómo me acerco a Cristiano Ronaldo? Y digo Dijame que te meto un gol Amigo Por favor Pierden 3 a 0 Con la Costa de Marfil De Drogba Y bueno Y se vuelven a casa Creemos todos que vuelven a casa No se desvió el avión No sabemos nada Hizo una escala en el mar En realidad sé Si quieren le preparo El que aterrizó un jugador Si quieren le preparo la 2 de esta El que fue de los jugadores De los jugadores ese Vos dirás ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Hay un mito Que dice ¿Quién fue el campeón Del Mundial 2014? ¿Se acuerdan? Alemania Alemania ¿Quién fue el subcampeón? Brasil Argentina ¿Cómo tengo ese dato? ¿Cómo tengo ese dato? Argentina ¿Por qué bloquee ese? Chicos Pero En Corea del Norte En Corea del Norte En Corea del Norte El campeón del Mundial 2014 Estamos a dos minutos De hacer crosti Con la pechera enrollable El campeón del 2014 Sí Fue Corea del Norte Acá es donde nace un mito En Corea del Norte Si no ganó ningún mundo En Corea del Norte Le hacen creer En teoría A la gente Este es el mito Que está en internet De que Corea del Norte Ganó el Mundial del 2014 Y subcampeón salió La selección de Brasil Nah Y los partidos fueron estos Entraron al grupo Y juegan contra Japón Que se odian ¿Cuánto ganó? 7 a 0 Tranqui Muestran las imágenes Todo De que le están ganando 7 a 0 a Japón Jugan después Contra Estados Unidos En el grupo Le ganan 4 a 0 Y juegan Contra China Y le ganan 2 a 0 Que no saben nada de fútbol Porque es la última Bueno Resulta que en octavo de finales Le toca Portugal Y buscan la venganza De ese 7 a 0 Le ganan 7 a 0 En octavo de final A Portugal Todo esto Hay videos Está editado Tanto los videos Bla 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 Después Juegan contra Alemania En cuarto de final Ah vale Le ganan 2 a 1 Llegan a semifinal Y les toca el clásico Contra Corea del Sur Le ganan 3 a 0 Hijo Esta es la mía Y llegan a la final Obviamente Porque después de la semifinal Viene la final Y juegan contra el poderosísimo Brasil De Neymar Y le ganan en la final 8 a 1 A todo esto Los noticieros Levantaron la noticia Todos muestran Que ganaron 8 a 1 Está todo Está el noticiero Que dice Mirá Acá está Kim Jong-kun En Brasil En una fanfest Festejando con los coreanos Que no dejan Sabía ninguno 4 o 5 habrán sido Claro Y le dicen Bueno ganamos Ese es el mito Que hay en internet Ajá Ok El mito de internet Lo que dice es Que el presidente De Subcorea Fingió Armó todo Armó todo Para que la gente crea Que Subcorea Ganó el mundial Fingió demencia Dijo esta es la mía Esta es la mía ¿Saben qué? ¿Qué? Todo eso Que se dice en internet Con el fin de Agarrar y Desprestigiar El benévolo Gobierno De 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 Shin Jong-kun Desprestigiar al Todopoderoso Mandamás Es toda mentira Señores Pero la gente cree Que es verdad La gente cree Que eso Que el régimen Sub Norcoreano Hizo eso ¿Y de dónde sale todo esto entonces? ¿De dónde sale? ¿De dónde salió todo esto? Fue una parodia de parte de Corea del Sur Hicieron Vamos a hacerle creer Al mundo Que en el régimen este Están pasando estas cosas A la mierda Entonces agarran y dicen Vamos a hacer todo Hicieron todo Editaron los videos Pasaron los partidos Todo eso Y se lo mostraron a todo el mundo No me digas Claro Esto anda chequealo Porque los coreanos no tienen YouTube Claro Los norcoreanos No tienen YouTube Claro Ellos están como súper limitados Claro Ni he enterado Que los subcoreanos le hicieron esto Esta jodita Y en el mundo del internet Está la idea De que Este mundial Lo De que se hizo De que se fingió De que se fingió De que se ganó Súper mega poderes Y le hacen creer a la población Que nacieron en el horizonte Para mí De un arcoiris Yo ahí creo que ya es mentira A mí me parece que hay un régimen Que es bastante culebrón Un culebrón bastante importante Tienen los muchachos ahí adentro Pero que hay cosas que de ahí Que no sé La verdad La verdad no la sabe nadie De lo que está pasando ahí adentro Lo que sí es que hay mucha censura Vos decías YouTube no No sé qué otras cosas más Está todo censurado Hay otras redes Que tampoco están Incluso Incluso los jugadores Que Estos Que estos no son Los jugadores Que Que participaron Del mundial 2010 Sí Hay uno solo Que participaba en el exterior Y fue el único Que se sabe Es el único Que se sabe Que volvió A jugar Al equipo Donde estaba jugando Que creo que estaba en Inglaterra Inglaterra o Alemania Y obviamente Nunca dijo nada O salió a decir algo Pues no No hizo Ninguno Dijo algo como Pero no lo entendimos Y me agarró Con los auriculares puestos Si no Yo te lo traduzco No lo teníamos en las lentes De Google Y bueno Y después Bueno Hay un par de jugadores Que sí se sabe Que siguen jugando Porque por ejemplo Ellos participan De copas internacionales Los equipos Como lo que es acá La copa libertadores Etcétera Y esos jugadores Están Pero Andá chiqui Son todos muy parecidos Son todos muy parecidos Son todos iguales Son historias muy turbias Del coso Yo sé que Boletearon un ministro De economía O de comercio Con un Con un misil antiaéreo En la plaza pública Bueno Eso no sé si es verdad Está la noticia El donkey la puede buscar ahí Claro Lo que pasa es que Esta noticia Por ejemplo Que yo te estoy pasando Este datazo El datazo en realidad es Que es mentira Que esto lo hizo Corea del Sur Igual a ver No podría ser Tranquilamente Ay se tiene una silla Atravesada No podría ser Tranquilamente Que en esas En esas En esas Limitaciones Que tienen Esos países Se pueda dar Esto de verdad No sé si con un mundial Pero con Determinada información Y la información A mí me parece que sí Google Está muy lejos No existe Claro no Internet no existe O sea Fijate que el poder Que no sé Te puede armar Un medio digital Bueno Como suele suceder Pero ponele con Información totalmente Inventada Y no sé Sí 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 Y te pueden armar Un medio Y que la gente Consuma eso Hay mucha censura Pero hay que reconocer Algo que por ejemplo La cultura subcoreana Está creciendo La industria subcoreana El cine Y todo lo que tiene que ver Con la música Sí Está creciendo muchísimo Es una industria Que está avanzando muchísimo Y son enemigos Fuertes Los unos De los otros Sí Y la idea de esto De mandar De culturalizar cosas Por ejemplo Como está culturalizándose Ahora Oriente En Estados Unidos Con la cultura del K-pop Es muy importante Porque A mí es muy importante Perdón Es Lo toman como Acá nosotros En la década del 80 Bueno No sé si lo vivieron ustedes Pero Estábamos muy culturalizados A ver si me ayuda Donkey Sí Con Estados Unidos Siendo El héroe siempre Tenías un Rambo Tenías un Terminators Y bueno Y acá Corea del Sur También está haciendo lo mismo A su manera ¿En qué sentido? ¿Y de quién es El juego del calamar? Ah Claro Ya sé Sí Ya sé lo que decís Como toda la Sí Hay una industria Que está creciendo Comunicacionalmente hablando Y ojo con eso Porque esto que te estoy diciendo Esto que te estoy contando El dato real El dato que circulaba en internet Es que Se fingió Un mundial No Que Corea del Sur Claro Fingió Que hizo un mundial Para perjudicar a Corea del Norte Claro Bueno Este El datazo es este Claro Lo otro es Vos vas y lo buscás Y lo encontrás Que Corea Fingió un mundial Corea del Norte Simuló ganar el mundial Ahora Los del Sur Venían siendo Como los más buenitos Como que Los que no se metían en nada Como mira Nosotros con los del Norte No hay que ver Los loquitos son ellos No hay que ver Claro Pero Ahí está También tienen lo suyo Claro Tienen lo suyo Me interesa que profundicemos En un próximo datazo Las cosas que se tienen permitidas Y no en esa ¿En Corea? Sí Más profundo No sé Respecto A ver Me llama mucho la atención Mujeres ¿Cómo dijiste hoy Con el tema del pelo? ¿Solo pelo largo? ¿Mujeres casadas? Una cosa así Uno de los datos Que sí es real Que es chequeable Es que las mujeres Porque después hay un montón De datos que se dicen Que no No tuve ni tiempo De chequearlo Y que me pareció muy pelotudo Pero Por ejemplo El del pelo Sí Hay 28 cortes de cabello 14 para los hombres 14 para las mujeres ¿Por qué tantos para los hombres? Si no tienen tantas opciones ¿Qué quieren? Y los hombres No pueden tener Un cabello más largo De 5 centímetros El largo no puede superar Los 5 centímetros ¿Para arriba? Es un montón 5 centímetros 5 centímetros De longitud A mierda Y Las mujeres Si no están casadas Tienen que mantenerse El pelo Relativamente corto Y claro En realidad Yo lo pienso Por el lado De que debe ser Un país Que como Está Investigando Cómo hacer comidas Con piedra Básicamente Porque la pobreza Que tienen Es muy brutal Imagino que parte De eso De ser como Para ahorrar recursos Tecnológicamente Está muy avanzado Lo que es Corea del Norte Pero De ahí Acá hay Redistribución De riqueza Igual son muy duros Con la corrupción Salvo que el que se corrompa Sea el presidente El líder De ahí para abajo Los castigan fuerte La noticia Que le mandé yo a Donqui Va por ese lado Que mirá Te la leo Dice Ejecutan con un cañón Antiaéreo El ministro de defensa De Corea del Norte Claro A eso voy Esa Esa información Que es muy fuerte Es muy poco chequeable Claro Porque Acá dice La agencia de espionaje De Corea del Sur Informó Que el ministro Fue ejecutado En una plaza pública Bueno Anda a chequearlo Bueno Pero Anda a chequearlo Es como un círculo Porque el país Tampoco da información Entonces lo único Que te queda Son informaciones clandestinas El país no da información O no trasciende La información Yo Ojo Que no estoy Ni cerca De querer decir Que Corea del Norte Es un país Lleno de democracia Y es hermoso Y vamos a vivir Todo ahí Ni en pedo Señores Lo que estoy diciendo Es que Hay otras cositas También Que tengamos en cuenta Hay otras cositas Hay otras verdades El gordito este Yo no me lo quiero cruzar Ni en pedo Yo te da miedo Me da psicótico Imagínate Si a Jogi le da miedo Con y Cherep Imagínate Imagínate Si le va la fuerte Te lo imaginás Y tienen estatus Bueno Esas cosas Bueno Ahí está lo de los cortes De pelo Que yo te decía Vos tenés Estos cortes De pelo Y vos los ves A mí me ejecutan Si voy con esto Pero estás casada No Pero por eso digo Siempre hay que agarrar Hay que agarrar Con pinzas La información Sí Después si hubo un caso Muy Que es real De un Yankee Que Es real Lo que le pasó Que llegó A Estados Unidos Después fallece el muchacho Porque llegó muy mal de salud Pero El juicio Que le hacen En Corea del Norte Dicen que fue Por Mostrar Que el régimen Era Era Débil Ajá Por ejemplo Diciendo No puede ser Que el gobernador Se llame Roberto Una boludez así Lo metieron en Cana Y estuvo como Siete o ocho años en Cana Bueno yo conozco Uno muy parecido Un testimonio muy parecido De un chabón Que fue Porque podés hacer turismo En el país Pero como por ciertos lugares Solamente Eso sí es posta Porque hay mucha gente Que incluso de acá Nacional Periodistas que han ido Y te Como que tenés Un turismo Absolutamente guiado Claro Yo quiero ir para allá No allá no se puede ¿Turismo solo acá? Ahí ejecutamos Ministros de Economía Con bomba Bien pedo Y uno de los que cuentan Un caso muy parecido a ese Que un chabón No te puede llevar nada Del país Pero nada Nada de nada O sea Ni un pedacito de nada Y el chabón Antes de irse Había como una postal En el hotel Y dijo Me la llevo Una postal O sea Nada Creo que decía Corea del Norte Y nada más Y por llevárseles a postar Lo detienen en el aeropuerto Va en Cana Y está ahí como Fácil 20 años Y muere Hay cinco ¿Era yankee ese? Sí No No era yankee Pero Hay cinco casos Emblemáticos De la justicia coreana De Corea del Norte Que si lo querés Lo podemos armar Para dentro Sí A mí me interesa Cinco Casos Que son bastante Emblemáticos Emblemáticos Que te muestran La dureza De la De la justicia coreana Sí Del régimen Del régimen coreano Pero Ya te digo La verdad A mí Si vos lo lees Tenés que usar muchísimo La inteligencia Porque hay La inteligencia Que te corresponde Para ver si esto puede ser real Claro Porque hay algunos Que son muy absurdos Que son muy absurdos